a a a a a les gusta lo es mierda cuando yo lo hago les molesta si tienes un party pues te lo vamos a romper van a coger cantazo hasta los bodigal en la fiesta ando con magatones que tienen conexiones cualquiera de los tuyos se presta Los míos son cirujanos, con los dracos te operan Los tíos hablan mucho, esos cabrones que operan Ustedes no tienen código, en tu canto se vuelve bichote parquera Si está chistosito y el palo suena, fue que le dio pa' vera Los piratas con los chalecos, los palos y los kilos en el barco Tengo estas putas moviendo el culo y contando dinero en el cuarto Me las puedo chingar cuando quiero y no me cobran por lo rico que las parto Todas tienen las piernas pa' arriba como si mi bicho les hizo un acerca Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los cosos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Salud a los míos y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los cosos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Salud a los míos y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar El anda y me la explotó, se llevaron un par de brother Me dijeron que ya te contó y que a todos los porcos le rompa la mother A ninguno le hace falta nada, tienen teléfonos y televisores Y metimos un kilo en la prisión con los drones Y llevándola hasta que revivan todos estos presidentes que tengo en la cartera O sea que voy a llevarla siempre, siempre, siempre Voy a llevarla siempre, yo no ando arrebatado en la jeepeta Cacho los bultos y los monto en la jeepeta Que es muy diferente, que es muy diferente Muchos se rajan después que los pillan y de bichos te pasan a confidentes Les gusta la mierda, cuando yo lo hago les molesta Si tienes un party pues te lo vamos a romper Ven a coger cantazos hasta los bodígales en la fiesta Ando con maratones que tienen conexiones Cualquiera de los tuyos se presta Los míos son cirujanos Con los dracos te operan Los tibas hablan mucho Esos cabrones que operan Ustedes no tienen código, en tu canta se vuelve bichote cual quiere Si está chistosito y el palo suena Fue que le dio pa' ver Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los pozos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Saluda a los míos Y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los pozos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Saluda a los míos Y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar Esto es la antejuda Hasta la médula Dímelo Frank ¡Suscríbete al canal!